Vamos a empezar el acto de este 2 de mayo de 2023 a 41 años del hundimiento del crucero General Belgrano. Siempre lo hacemos a esta hora porque es la hora justa del hundimiento. Y siempre en este lugar, más o menos siempre cuento la misma historia del monolito este a un año del fallecimiento de Walter, se hizo este monolito para que su mamá tenga un lugar para llevarle una flor. En ese momento fue una iniciativa de Marzano con un señor Danura, que era albañil y que lo hicieron. Ahora tenemos otro monolito que fue inaugurado recientemente, que lo reformó la municipalidad pero dejando, digamos, las mismas líneas que tenía el monolito original, porque queríamos seguir recordándolo así. Así que como cada 2 de mayo estamos acá a las 4 de la tarde para recordarlo. A Walter Almirón, que es nuestro héroe, el héroe de salto en esa gesta de Malvinas. Nosotros ya le trajimos una ofrenda floral, ya se la pusimos ahí. No sé si hay alguien que quiera decir algo, que quiera dar un mensaje en este día, más que nada de los compañeros acá, veteranos. Realmente recordar a Walter Almirón y sería lindo que mucha más gente sepa quién fue Walter Almirón, sobre todo los más chicos, que por ahí en las escuelas se debiera de alguna manera recordar este día como el día que un soldado de salto dio su vida por la patria. Hace 41 años atrás, en este preciso momento, Walter estaba perdiendo la vida. Yo me enteré al otro día, en el buque que yo tripulaba, tuve la suerte de rescatar a Walter Díaz y ahí yo le pregunté por Walter Almirón y me dijo que no había sobrevivido. Es muy triste que una vida tan joven, apenas 19 años, haya ido al fondo del mar y su familia, la situación esta tiene la particularidad que su familia no tiene un lugar donde llevarle una flor, porque los otros soldados fueron reconocidos y tienen su tumba para siempre. Pero lo de Walter es así y bueno, no hay otra manera, otra cosa que recordarlo solamente. Quiero agradecer a los presentes, a los que siempre nos acompañan. Vamos a ponernos en marcha para el próximo año, hacer un acto por ahí más organizado, de parte nuestra también de parte de veteranos. Yo soy la esposa de un veterano que ya no está, para los que no me conocen, y también estuvo en el Crucero General Belgrano. Por eso siempre acompaño y siempre trato de estar porque es como una herencia que tengo. Así que agradecer más que nada al señor Intendente y a todos los presentes por acompañarnos, por estar hoy en este momento, que para nosotros es muy fuerte. No sé si ustedes sintieron lo mismo recién cuando cantamos el himno, pero es algo muy fuerte, muy emotivo para nosotros. Así que muchas gracias por venir y acompañarnos. Gracias.